Gracias por continuar en nuestra sintonía, mientras le informamos que la fuerte respuesta de Estados Unidos a la propuesta de Otto Pérez de despenalizar la droga hizo que el mandatario respondiera invitando al gobierno norteamericano a no descartar de tajo dicha iniciativa. De respuesta prematura calificó el presidente Otto Pérez la reacción del gobierno de Estados Unidos a su propuesta de despenalización de las drogas. Como que si quisieran cortar de una vez que el tema entrara a debate, yo creo que aquí lo que tenemos que estar dispuestos y eso incluye a Estados Unidos es estar abierto al tema del debate. Y aunque no fue el tema central de una reunión que tuvo hoy con el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, él fue el primer mandatario a quien Pérez compartió su intención. Funes, quien no manifestó una posición a favor ni en contra de la propuesta, pidió que el tema sea llevado a una discusión entre los países que integran la región centroamericana. En el entendido que es una estrategia que no habría que descartar, con eso no estoy definiendo posición a favor o en contra, únicamente estoy adelantando el criterio de que es una medida que debería de discutirse en la región. Según Funes, la despenalización de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes significaría un golpe al narco, pero que podría estimular al consumo en la población más vulnerable, los jóvenes. Tenemos que reducir los niveles de consumo, especialmente de la sociedad principal consumidora en el mundo de la droga que se produce y que se comerce a través de nuestros países como es los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no haga más de lo que está haciendo por reducir los altos niveles de consumo de la droga, poco podemos hacer nosotros. Ojalá, no hoy, no estamos hablando de hoy, no estamos hablando de seis meses, posiblemente ni siquiera en dos o tres años, que el tema esté y que se lleguen a tomar decisiones que vengan en beneficio de todos los países que hoy nos vemos castigados e involucrados en el tema del narcotráfico. El encuentro entre ambos presidentes concluyó con dos reuniones pactadas. El próximo viernes los ministros de Seguridad Pública se reunirán con el fin de intercambiar información. Estamos programando que se pueda llevar una reunión binacional para el mes de junio. Otro tema discutido fue la reactivación de la policía binacional en el punto fronterizo que divide a Guatemala y al Salvador. Ambos presidentes estuvieron de acuerdo que esto se dé antes de la Semana Santa.